Chicos, la agencia libre ya ha comenzado y tenemos grandes noticias sobre la misma Y es que así como pudiste leer en el título de este video James Harden ha decidido salir del equipo de los Houston Rockets Y ha pedido ser traspasado, rechazando así una extensión de contrato Que le convertiría en el jugador mejor pagado de la historia de la NBA Cobrando unos 50 millones de dólares por temporada Pero todo esto no ha sido suficiente para que este jugador se comprometa con la franquicia de Houston Y por tanto ha solicitado ser traspasado a otro equipo Pero no a cualquier equipo Y es que según informes, el propio jugador está presionando a Houston Para que sea traspasado a los Brooklyn Nets Lo que indicaría que tendríamos en un mismo equipo A Kar Irving, Kevin Durant y el propio James Harden Formando así un nuevo super equipo en la NBA Lo que causaría bastante problema a las demás franquicias de la liga Todavía todo esto entre la categoría de rumores Ya que todavía no se ha concretizado nada Pero todo apunta que esto que te acabo de mencionar Puede suceder en cualquier momento Es triste ver como los Houston Rockets poco a poco se han ido desmoronando Y es que Harden no es el único jugador que ha decidido abandonar la franquicia Por ejemplo, Russell Westbrook Quien es otra de las máximas estrellas de este equipo También ha solicitado un traspaso Además, otros compañeros también han mostrado descontento Lo que indica que en este equipo de los Rockets Hay serios problemas internos Y todo esto ha quedado evidenciado Con estas informaciones que te acabo de mencionar Así que de momento, James Harden Ha pedido ser traspasado A la franquicia de los Brooklyn Nets Y solo nos queda esperar Para ver como se van desarrollando las cosas También te recuerdo que el día de mañana Será el draft de la NBA Y puede traernos grandes sorpresas Así que si no te has suscrito Te invito a que lo hagas Y te actives la campanita Para que estés pendiente de todo lo que está ocurriendo en la NBA Así que de momento, vamos a dejar esto por acá Me despido Y nos vemos en el próximo video